¡Hola a todos! El día de hoy les voy a enseñar cómo comprar en Amazon Estados Unidos. Muchas veces, en varias ocasiones, ustedes me han estado preguntando que cómo es que compro en Amazon de Estados Unidos y logro hacer que me envíen los productos a México, cómo hago una compra segura y todo eso. Así que el día de hoy voy a tratar de responder algunas de esas preguntas y darles algunos tips para que ustedes puedan comprar en Amazon Estados Unidos. Este video va a estar dividido en dos partes. Es de la primera parte, les voy a enseñar cómo registrarse, cómo comprar, qué envío elegir y en la segunda les voy a platicar más o menos de los envíos y también les voy a enseñar cómo me llegó el producto. Así que bueno, primero que nada, lo más importante es estar registrado en Amazon.com. Si ustedes todavía no están registrados en Amazon.com, pues muy fácil, se van a ir al link que les dejé aquí abajo en la descripción para que ustedes se creen una nueva cuenta de Amazon. Aquí les va a pedir su nombre, su correo electrónico, su contraseña y le van a poner en crear cuenta, ¿ok? Si ustedes no saben muy bien inglés, no se preocupen, ayúdense con el traductor de Google para que puedan entender lo que es la parte de registro. Y si ustedes ya tienen una cuenta, pues simplemente inician sesión. Una vez que ya iniciaron sesión, se van a ir a esta parte de aquí donde dice hola y les pone su nombre. Vamos a dirigirnos a la sección de Your Account o nuestra cuenta y aquí nos vamos a dirigir a donde dice Address o Dirección. Le vamos a dar clic aquí, le vamos a poner Añadir una nueva dirección. Y aquí es muy importante que llenemos estos datos a la perfección, ya que si cometemos un error, puede que nuestro paquete se retrase o se pierda. Es muy importante que nuestra dirección postal esté completamente bien para que no tengamos ningún problema con la entrega. ¿Cómo vamos a hacer para llenar este formulario perfectamente bien? Bueno, yo les sugiero que se ayuden con alguno de sus recibos de teléfono, de luz o de agua que lleguen a su domicilio sin ningún problema, ya que esa es su dirección exacta y completamente bien. Así que ustedes vayan por uno de sus recibos. Si ustedes ya saben su dirección perfectamente, pues no se preocupen, solamente colóquenla. Pero en este caso, para asegurarnos, yo les sugiero que chequen sus recibos. Y pues bueno, primero que nada, aquí le vamos a poner en el país, que a mente le ponemos México. Si ustedes están viendo este video desde algún otro país de Latinoamérica y quieren utilizar este método, pues igual ponen aquí su país. Ahora aquí vamos a poner nuestro nombre completo, ok, nombre y nuestros dos apellidos sin ninguna modificación. Aquí pondremos nuestro número de teléfono. Aquí yo saqué un recibo de teléfono de internet para que les pueda apoyar a colocar perfectamente bien su dirección. Lo primero que nos pide es nuestro código postal, aquí en la parte de arriba, que nuestros recibos de teléfono están como CP. En este caso, el código postal de aquí es 06-824. Aquí vamos a poner lo que es nuestra calle y nuestro número. Ya lo colocamos aquí y ahora nos pide lo que es el estado. La colonia es Colina del Durazno, entonces la ponemos aquí. Y la ciudad es Carton City. Y así de simple ya llenamos esta parte correctamente bien. Ustedes la colocan como les aparezcan sus recibos y le ponen en añadir lo que es dirección. Aquí le dan click. Una vez terminado de añadir lo que es nuestra dirección, ya vamos a poder buscar los productos que queremos comprar. En este caso yo voy a comprar una secadora de cabello. La busco en esta parte de aquí en el buscador y me van a aparecer diferentes productos, ¿ok? Yo selecciono el que a mí más me guste, el que sea más barato, no sé, lo que ustedes gusten. Aquí ya simplemente es bajo su preferencia. Yo voy a seleccionar esta de aquí que ya la había estado checando. Y bueno, pues vemos las fotos del producto y todo. Aquí más información, otros productos que podemos comprar. Pero aquí lo que nos importa no es ir directamente a ponerle en añadir al carrito, no. Nosotros vamos a ir aquí en la parte de abajo donde dice Open Box y nuevos, ¿ok? Le vamos a dar click aquí. Aquí nos va a decir que tenemos 22 opciones para comprar este producto. ¿A qué se refiere? Bueno, 22 personas están vendiendo este producto. Entre ellas Amazon.com, ¿ok? Yo siempre les sugiero que aquí en condición le pongan nuevo para que no les vayan a vender algún producto que ya lo hayan abierto o que ya lo hayan usado. Siempre pónganle en nuevo. Y aquí vamos a ver los diferentes vendedores de este producto. Yo regularmente siempre compro en Amazon.com. Siempre selecciono al vendedor Amazon.com. Nunca selecciono a estos otros, ya que esto es como mercado libre. O sea, hay cientos de personas vendiendo estos productos, pero realmente no sabe si te van a llegar, si están bien, si no están abiertos, si no están dañados. Entonces, si ustedes piensan comprar con alguien más que no sea Amazon.com, les sugiero que vean lo que son sus estrellas. Si aquí dice que son 100% positivos, lo más seguro es que sí te llegue el producto sin ninguna dificultad. Yo, por ejemplo, le doy click aquí a donde dice 100% positivo. Me manda a la tienda, por ejemplo, esta es la tienda en la que también venden ese producto. Y aquí podemos ver lo que son sus votaciones por los usuarios que han comprado. Aquí pueden ver qué dicen, si se los enviaron, si realmente llegó el producto y así. Entonces, aquí ustedes pueden checar referencias de lo que es el vendedor. Si es que ustedes le quieren comprar a alguien más que sea Amazon.com. Pero yo les sugiero siempre que elijan Amazon.com. Es lo mejor y es muy difícil que les vayan a perder un paquete o que un paquete venga mal. Así que entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar este y le voy a poner en añadir al carrito. Una vez añadido, me voy a ir aquí a donde dice cart para que vea que ya se añadió lo que es mi producto. Aquí nos vamos a ir aquí a donde dice estimar el envío y el tax o, por ejemplo, el impuesto. Entonces le damos aquí y aquí vamos a ver que si no los envían, nos va a aparecer el costo del producto. Si no lo envía a México, no nos va a aparecer nada. Nos va a decir que ese producto no lo puede enviar a México. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice que sí. Si ustedes no pudieron conseguir ese producto, se regresan y buscan con otro vendedor que lo puede enviar a México. Y así van añadiendo a su carrito y lo van buscando para ver cuál es el que sí envía. En este caso, Amazon.com sí lo envía con un costo de 9 dólares con 19 centavos. Tenemos un cupón de descuento de 4 dólares. Aquí lo vamos a poner en proceder. Le vamos a dar clic al botón amarillo. Nos va a pedir que iniciamos sesión una vez más. Iniciamos sesión. Una vez hecho esto, nos va a enviar aquí donde vamos a tener que añadir una tarjeta de crédito. Ustedes le van a poner aquí donde dice añadir tarjeta de crédito. Van a poner el nombre del titular de la tarjeta completo. Lo que es su número de tarjeta. Aquí la expiración, la fecha de expiración. Y le van a poner en añadir. Una vez hecho esto, la van a seleccionar aquí arriba. Por ejemplo, yo tengo visa. Y me pregunta si quiero pagar bien pesos mexicanos. Le voy a poner que sí. Y le voy a dar en continuar. Una vez hecho esto, aquí me va a aparecer lo que es la conversión. Aquí me dice que voy a pagar 479 pesos por ese producto. También lo podría cambiar a dólares. Pero en este caso lo dejamos en pesos. Nosotros podemos seleccionar aquí los diferentes envíos. En este caso, yo siempre selecciono Amazon Global Standard Shipping. Que es este, que tiene un costo de 9 dólares. Los demás son más caros. Igual y se tardan menos en llegar tu producto. Pero como en este caso no tengo prisa, selecciono siempre este. Y bueno, una vez hecho eso, le vamos a dar en continuar nuestra orden. Y listo. Ya se confirmó nuestra orden. Ok. Nosotros nos podríamos ir a esta parte de aquí. Aquí ya se realizó mi orden. Ya lo único que tendría que hacer yo sería monitorear. Aquí a donde dice Track. Le damos click. Y vamos a ir monitoreando para ver cuándo va a llegar nuestro paquete. Ok. En este caso dice que va a llegar hasta el lunes 24 de julio. Entonces vamos a esperarlo. Y una vez que ya lo tenga en mis manos, pues voy a continuar con la segunda parte de este video. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Ya sabes que si te gustó, ponle me gusta, ponle en favoritos, comenta y suscríbete. No olvides seguirme en las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.